¿Cuál es el plan de hoy? Pues salir a dar vueltas y a ver si ya por fin puede funcionar bien mi coche ¿Cómo te sentiste ayer? Ayer pues muy frustrado porque tuvimos muchos problemas con el sistema de gasolina y los frenos pero pues ya el día de hoy yo creo que ya tiene que funcionar bien ¿Estás nervioso? No, 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 no es nervioso, más que todo estoy preocupado porque no le encontramos la falla al coche ¿Verdad? Ni los, tampoco los distribuidores de aquí se le encuentran ¿Qué velocidad estuviste ayer más o menos registrando? 78 millas por hora, aproximadamente 80 creo ¿Y tiempo? Pues no, no, muy bien ¿Hoy es todo? Sí, hoy es todo Oh, vámonos, grande doble Ya estás, gracias Fuerte ¿Qué overall vas a usar ahora? Blanco Yo tengo un problema Dímelo La pasta Gracias.